¿Qué tal señoras y señores? Aquí está Ítalo Argentino de WeRey, aquí está el equipo. Pauluzzi, Pablo Herrera, Bruno Benedetti, Matiuszi, desde el arranque hoy, la 9, la segunda división, empataron 0-0, 2 se clasificaron, vivimos, disfrutamos. A través de la pantalla de Canal 12, aquí es WeRey, ya estamos viviendo Ítalo Argentino y el Canario. La pelota la maneja por ahí, Franco Díaz, buscará el centro de Díaz, viene el centro, casi llega a cabecear por ahí Valle. La ganó bien Agustín, pelota para lejos, ya 2-2, la va a meter para Bugarí, el envío de Bugarí. Buena pelota de Bruno Benedetti, para Santiago Pauluzzi, Pauluzzi para Estefano Bugarí, toca el equipo de Pablo Mecosi. Buena pelota para Lucas Alanda, puede tener el remate, remató y la pelota. El jugador Ramos, el envío que viene a ver qué pasa, ahí está, pegó en el travesaño, lo tuvo Ramos, lo tuvo el número 2, se salva de milagro el Canario. La hizo bien Ítalo, la vamos a ver, lo tuvo el número 2. Libra le va a pegar a esa pelota, el número 10, Estefano Bugarí, el envío que viene, el cabezazo de Benedetti. Gol, 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 tresportivo bombado, apareció Bruno Benedetti, centro de Estefano Bugarí, cabezazo de Bruno Benedetti contra el palo, nada pudo hacerse. Bien la pelota, el jugador Bruno Rossi, buena pelota para que aparezca, entonces el jugador va a llevar a Di Paolo, está el empate, tapó Herrera Di Paolo. Y pasó, sí, allí vemos cómo va a rematar su número 9 Di Paolo. Balaco para resolver a medias, pelotazo de a medias de Santiago Paulucci, otra vez Balaco de cabeza, se pelea la pelota en el área, termina devolviendo y la tiene Di Paolo, busca girar Di Paolo. Di Paolo que quiere, cayó, el remate de Rossi, la pelota pasó. González buscará meter el centro González, cortita para Di Paolo, va a insistir el número 8, la mano de Franco Matiusi, dice que siga, pide penal, no lo da Facundo Fogliatti, se vuelve loca la gente. Discutida aquí, situaciones, Gardo, ahí la vemos, mirá, el centro de González. Sí, ahí el centro de González, Di Paolo, que pega. Ahí veremos a quién va a expulsar, al DT, de Ítalo o algún otro colaborador, que fue penal, esa situación de Franco Matiusi, y ahí está el hombre expulsado, seguramente un colaborador, el hombre de Campera Gris. Bueno, es el que se va de la cancha, aquí continúa el pan. Gol de Bruno Benedetti, a los 19 minutos de este primer tiempo, es victoria del equipo. Visitante, victoria del equipo de Pablo Mecosi, por 1 a 0, gol de Bruno Benedetti a los 19 minutos. Bueno, discusiones y amarilla, ahí anotemos, Gardo, para el número 17. En Ítalo, a molestado, ahí ya lo vamos a confirmar, Alejandro Gómez, seguramente, buena pelota para Alejo, ya dos para Búgari, toca bien el Canario, no llegaba el número 11. Búgari para Tarandetti, buena jugada del Canario, que venga al centro de Agustín, mira al centro, Bruno Benedetti, buscó cabecear, es Taranda. Pero estaba todo. Digo, le cuento, aparece Núñez, aparece también, Pablo Mecosi, y por esa zona, Rueda, está el gol, Kroga, gol, 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 gol. De Ítalo Argentino de Winreddy, apareció Núñez, aparece Los Andes con 32, Argentino que está empatando con 32, Ítalo con 31, pero la victoria de San Martín lo lleva a 33. El Santo sigue siendo cuarto, incite en el John Giroga, el remate. Hombres, nada más ni nada menos, tiro libre para Ítalo Argentino, algo se dice, se empujan, lo vemos en primer plano. Ahí, Mayotto con Di Paolo, con Esteban Balaco. Balaco cortita para la aparición de Pauluzzi. Pauluzzi vio el hueco y lo vio a Estefan Búgari, sí llega y está habilitado, es buena situación para el Canario. Vendrá el centro de Estefano, va Bruno Benedetti, cabeció, y se la salió, le controla. Grande, este para el tapa, García, el cabezazo de número 4 hacia atrás, y va Tarandetti, y él lo cierre, se jugó a la vida. Me parece que la tiene Bruno Benedetti, y a correr Agustín Tarandetti, nace habilitado, incite Tarandetti, busca el remate, remató. Y la pelota se va, desviada, una nueva situación generó el Canario. Persigue Franco Matuzzi, abrió bien la pelota para que aparezca Valle. Vendrá el centro, remate de Federico, la pelota rebotó. Valle, era el que iba a buscar ahora. Tiro de Ita, la pelota quedó el poder de Federico, Valle, jugó la personal, va a insistir. Valle remató, y controla el arquero. Independiente gana, se veían los deberes, el rojo, y espera los resultados para ver si puede ser cuarto en el campeonato. Termina aquí, devolviendo el fondo del Canario. Rossi, como viene de media vuelta, el número 7, el remate, y la pelota se va cerca del palo. García, vendrá el pelotazo de García, este que quiere, la pelota rebotó, y el árbitro. El árbitro, el señor Facundo Foggiaki, dice que aquí es final. En Wirey, han igualado uno a uno.